Malagueña sagrada, eres linda y hechicera, eres linda y hechicera. Qué bonitos ojos tienes, malagueña salerosa, debajo de esas docejas, qué bonitos ojos tienes, malagueña salerosa. Raúl, ya pues, ¿qué haces vestido así? El sombrero lo tienes al revés, además. Mi amor, yo sé que tal vez se me vea como un papanata vestido así o de esta manera, pero quiero que te des cuenta que soy capaz hasta de hacer el ridículo con tal de que me perdones. Soy capaz de muchas cosas, de cantarte esta canción mil veces. Es más, te la vuelvo a cantar, ¿sí? Ya, ya, tampoco soy de fierro, ¿no? No tengo el corazón de piedra, corazón. Sí, mi amor, perdóname. Sé que me comporté como un adolescente inmaduro, como un idiota. Un baboso. Sí, también. Un tarado. También, sí. Un estúpido, eres un mentiroso, horrible. Horrible. Ya sé, mi amor, yo solo quiero que sepas que me arrepiento, ¿sí? ¿Y si me vuelves a mentir? Sería muy idiota de tropezar de nuevo y con la misma piedra, ¿no? Es que eres un idiota. Sí, pero no quiero volver a mentirte. Quiero que nuestra relación se base en la confianza. Si me das una nueva oportunidad, te juro que todo será verdad. Que entre nosotros nunca habrá una mentira. ¿Sí? Me disculpas. Ya, está bien. Está bien, te voy a dar otra oportunidad. Voy a confiar en ti otra vez. De verdad, mi amor, gracias. Ay, au, au. Perdón, perdón, mi amor, perdón. Perdón. Ok. Pero. ¿Qué? Si me vuelves a mentir. Mi amor, mi amor, no me tienes que advertir nada. Entre nosotros solo va a haber verdad. Nunca más una mentira, te lo prometo. ¿De verdad? Sí. Sí. Vamos a ver que todo va a funcionar muy bien entre nosotros, vas a ver. Ya, eso quiero. Sí. Todo va a ser así. Porque esto no es broma, Raúl. No. Todo esto de tener un hijo no es broma. Es muy serio. Para mí realmente quiero tener un hijo contigo. Sí. Eres la persona más buena que he conocido en mi vida. Y sé que serías un gran padre. Sí, lo soy. Me llevo muy bien con mi hija y ella se lleva muy bien conmigo. Nos comunicamos bien. Yo la llamo cada vez que puedo. Bueno, ahora ella ya no quiere que la llame tanto. Ay, Raúl redondeado. Sí, perdón. Lo que decía era que estoy listo para tener un hijo y poderle entregar todo este amor de padre que tengo adentro. ¿Y sabes cuándo sería el mejor momento para tener un platanito? ¿Cuándo? Right now. Right now. Ahora. Ahora. Sí. Me pareció una excelente idea. ¿Todo te cansas? Te voy a ganar de todas las cosas. ¡Venga! ¡Venga, Maragena! ¡Venga, Maragena! ¡Señora Viviana! ¡Hola, Feliz! Qué buena verla tan feliz y con esa sonrisa tan bonita que usted tiene. Gracias. ¿Y se puede saber a qué se debe tanta felicidad? Ay, porque Raúl y yo nos amistamos. Se amistaron. ¡Qué buena noticia! Sí, estamos muy contentos de estar juntos otra vez. Déjame hacerle una pregunta. Simple curiosidad, ¿no? ¿Qué le hizo cambiar de opinión? ¿Te puedo contar? Claro, cuéntate. Raúl hizo una cosa increíble por mí. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? La Malagueña Vestido de Charro. La Malagueña Vestido de Charro. Eso ya es un clásico. Un clásico. Sí, 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 sí. Raúl siempre que quería que Charro lo disculpara por una de las tantas estupideces que siempre hacía, le cantaba a la Malagueña Vestido de Charro. Sí, bueno, él siempre me convencía con la misma canción y con la misma ropa y yo he hecho una tonta, lo disculpaba, ¿puedes creerlo? Sí, sí, puedo creerlo. Bueno, disculpame, Viviana, pero en ese momento no tengo tiempo para esto. Yo necesito resolver algo y tengo que hablar con mi hija. Ah, mi amor, qué rápido volviste. Qué sorpresita me traes, ¿ah? Así que la Malagueña es para todas, ¿no? ¿Se puede saber qué hace este tipo calato en mi cuarto? Perdóname, Isabela. Ay, te perdono lo que quieras. No sabía que esto era una mala idea. ¡Mother! ¡Mother! ¡Oh! ¿Qué pasa? Entro a mi cuarto y me encuentro con este tipo calato. ¿Ustedes estaban bañando juntos? Sí. ¡Ay, qué suerte! ¡Cállate, no digas nada! ¿Ustedes estaban bañando juntos en mi baño? No, Isabela. Nos estábamos bañando juntos en mi baño. Pero Miguel Ignacio ya no vive en esta casa. Tú te fuiste detrás de él. Así que decidimos darle a la habitación más grande. ¿Algún problema? Yo voy a cambiar mi mamita. Ay, ¿por qué? Te lo dije que no era buena idea que yo viniera a tu casa. Te lo dije. ¿Me puedes explicar por qué me estás haciendo todo esto, Mother? Susu, podrías esperar afuera. Ah, también puedo esperar en el baño. Ay, perdón, es que... Ah, no importa. Ese gigolo es una influencia nefasta para ti. No lo es. ¿Ya te convenció que lo metas a la casa? No me convenció. Te obligó. No, Isabela. Él no tenía ninguna intención de quedarse aquí. Te lo dije, mami. Te lo dije que no era una buena idea. Sí me lo dijiste, amor. Isabela, están construyendo una casa al lado de la suya. La bulla es insoportable. ¿Y por qué no se fue a un hotel? Me lo propuso, pero ya que nos vamos a casar. O sea, lo trajiste acá a vivir en pecado. Ya me imagino lo que pasó por la cabeza de ese truán. Vamos a fastidiar a la hija de mi mina de oro. Vamos a quitarle su cuarto, mami. Te espero afuera. ¿Qué te pasa, Isabela? Se muere de la vergüenza. Hipócrita. Carlos no tiene nada que ver. Nadie te va a creer ese cuento. ¿Ya terminaste? Devuélveme mi cuarto y devuélveme mis cosas. Esa es mi casa. Y las cosas se van a hacer como yo diga. Hola. Hola. Un poquito incómoda la situación, ¿no? Un poquito. ¿Y esa sonrisita? Ah, nada. Por una cosita que vi. Yo pensé que te ibas a quedar con Isabela. Dime, ¿y lo que sientes por Francesca realmente es amor? Ah, ¿te acompaño? No. 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 ¡Gracias!